Por su hierro, corrieron las primeras aguas de la cañería de San José. Hoy, esta centenaria obra es restaurada para seguir embelleciendo, como lo ha hecho desde 1944 la plazoleta principal de la sede de Rodrigo Facio, de la Universidad de Costa Rica. Le hablamos de la fuente, cupido y el cisne. Declarada Patrimonio Cultural en 1987, los procesos para restaurarla son bastante minuciosos y siguen los tratados internacionales en esta materia. En este momento, a la fuente de cupido y el cisne le estamos aplicando, a base de estos tratados internacionales, distintos efectos. En algunos casos vamos a hacer mantenimiento. En otras partes de la fuente estaríamos haciendo una restauración y en otras partes estaríamos dando usos adaptados. ¿A qué uso adaptado? Bueno, cuando tengamos la iluminación de la fuente, evidentemente esta fuente en 1800 y resto no cumplía con una iluminación tal y como esperamos verla a finales de este proceso. La Vicerrectoría de Acción Social invirtió 25 millones de colones para conservar esta obra. Se espera que la intervención termine en diciembre próximo. En la fuente se aplican diferentes técnicas para reparar el deterioro causado por los factores ambientales y mantener el acabado original de la pieza. Inicialmente lo que se hace es un registro fotográfico de toda la fuente para poder valorar los daños previos a cualquier intervención que se vaya a hacer. Posteriormente lo que se hace es un proceso desamblasteado y lo que se utiliza son ciertas boquillas con mangueras y se utiliza arena sílica. Lo que hace básicamente es corroer toda la superficie y quitarle todas esas capas de pintura y añadidos que se la han hecho a lo largo del tiempo. Con eso lo que logramos es que la pieza quede expuesta de manera que podamos ver cómo está compuesta, los daños se evidencian aún más, podemos ver el material tal y como es y podemos atacar ciertas y hacer correcciones a lo largo del tiempo. Cupido y el cisne, una pieza histórica fundida en la época de la revolución industrial es ahora restaurada en la Universidad de Costa Rica. Que se sepa, solo hay cinco piezas en el mundo como esta y completas, es decir, con las piezas que conforman la pileta, como en este caso, esta, no hay más. Le digo, son piezas históricas porque se fundieron en un momento histórico de la humanidad que cambió todo, que fue el momento de la revolución industrial. La fuente fue fundida por la compañía inglesa Cole Brookdale para adornar la plazoleta del Parque Central en 1868 en la inauguración del acueducto. El Iron Bridge Museum determinó la existencia de cinco fuentes como esta en el mundo también. La que está en la Universidad de Costa Rica es la única que conserva los bordes en hierro originales en su pileta. Gracias. 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 Gracias.